Don Edgar Gerson, Guaraca, Córdoba, consciente de sus actos, ¿persiste usted en la resolución de contraer matrimonio civil y acepta como su legítima esposa a Doña Yasmina Mirta Quispe Pucho para amarla, respetarla y prestarle la atención necesaria? Sí, aceptamos eso. Doña Yasmina Mirta Quispe Pucho, consciente de sus actos, ¿persiste usted en la resolución de contraer matrimonio civil y acepta como su legítimo esposo a Don Edgar Gerson, Guaraca, Córdoba, para amarlo, respetarlo y prestarle la atención necesaria? Sí, acepta. Lo que siento por él es un profundo amor. Con el tiempo me he demostrado que sí le importa nuestro hogar, nuestra familia y pues que quiere estar aquí con nosotros y también por el amor que sentimos ambos. Nosotros nos conocimos en el año 2018 justamente y yo trabajaba en la empresa de Cosén Esmeldrofe y estaba en el área de mantenimiento, ¿no? Como la llegué a conocer estando, o sea, yo iba, estaba yendo hacia el comedor y ella, si no me equivoco, estaba encargada del comedor y yo la vi y, como quien dice, a la primera vista yo me enamoré. Emgar es bastante alegre, carismático y en todo momento siempre le saca una sonrisa así sean circunstancias difíciles. Lo que siento por él es un amor inmenso, quiero que sea, o como sea, que siga siendo parte de mí, es mi todo y quiero que siga siendo siempre así, le tengo mucho respeto, un amor inmenso y, nada, siento que a su lado yo soy muy feliz y los amo mucho. Luego de haber realizado la publicación por el plazo de ley de ocho días y no habiendo impedimento legal alguno para lo cual voy a consultar a los testigos, al señor Allen Calixto Rojas y a la señora Aurora Esperanza Estrada Minaya de Calixto. ¿Ustedes garantizan y certifican la celebración del presente matrimonio? Sí. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro. La vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desembolimiento del mismo. A ambos competen igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo. La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. Señores conreyentes, luego de haber lecturado los artículos del Código Civil, les voy a preguntar, por separado, si aún persiste en su resolución de contraer el Código Civil. ¿Aún persiste? No. Amor, que supera todo lo que un día yo logré soñar. Amor, que me sostiene con pasión cada nuevo amanecer. Esto no se gana, suerte, esto solo puede ser mi bendición. Esto no se gana, suerte, esto solo puede ser mi bendición. Amor, que la amo demasiado, que cada minuto que estoy sin ella, pienso en ella, pienso en qué podemos hacer juntos, pienso que, o sea, con qué le puedo sorprender cualquier día. Y yo sé que, con la bendición de Dios, nunca nos va a faltar nada a nosotros. Y que siempre vamos a estar caminando de la mano juntos. Siempre está ahí para mí, apoyándome en todo lo que me he propuesto, siempre impulsándome a mejorar, siempre. Es uno de nuestros objetivos, crecer juntos. Bueno, decirle que lo amo mucho y que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y siempre estaremos juntos. Amor, que supera todo lo que un día yo logré soñar. Amor, que me sostiene con pasión cada nuevo amanecer. Esto no se gana, suerte, esto solo puede ser mi bendición. Habiendo escuchado las palabras afirmativas del sí por cada contrayente y mediante las facultades que me confiere los artículos del Código Civil y la Ley Orgánica de Municipalidades, a nombre del despacho de alcaldía, los declaro unidos en matrimonio y legalmente casados ante la ley. ¡Voto de aplauso, señora! Para poder sellar esta unión, voy a pedir a los contrayentes que den el primer beso de casados ante los presentes. Adelante. Esto solo puede ser mi bendición Prometo amarte hasta el fin Con cada latido de mi ser Una vez más te sostendré Tu corazón lo cuidaré Me entrego a ti tal como soy Enamorarte es mi pasión Municipalidad distrital Fundición de Piyahuarco Acta de celebración de matrimonio civil En el distrito Fundición de Piyahuarco, provincia de Pasco A las 4 p.m. del día 16 del mes de diciembre del año 2022 El señor Edgar Gerson Guaraca, Córdoba Identificado con dene y número 70-09-06-16 De Estado Civil Sotero De nacionalidad peruana De 27 años de edad De ocupación y o profesión mecánico Domiciliado en la avenida El Oro, interior 6 Organización Ciudad Real de Minas Manzana Z, Chaupimarca, Pasco Natural del distrito La Oroya, provincia de Yauli Hijo de don Edgar Rolando Guaraca Salcedo De nacionalidad peruana Domiciliado en La Oroya, Yauli, Junín Y doña Isabel Emilia Córdoba, Fernández De nacionalidad peruana Domiciliado en Chaupimarca, Pasco Y la señora Yasmina Mirta Quispe Pucho Identificada con dene y número 76-68-56-96 De Estado Civil Soltera De nacionalidad peruana De 27 años de edad De ocupación y o profesión administradora Domiciliado en el campamento Rayualcín Número Esméter, Tindyagualco, Pasco Natural del distrito de Yanaguara Provincia de Arequipa Hija de don Víctor Quispe Choque De nacionalidad peruana Domiciliado en Arequipa Y doña Jerónima Pucho, Portugal De nacionalidad peruana Domiciliado en Esméter, Tindyagualco, Pasco Se presentaron a esta municipalidad Ante el alcalde Acompañado de los testigos Don Alan Calixto Rojas Identificado con dene y número 20-06-49-31 De 47 años de edad De Estado Civil Casado De ocupación y o profesión empresaria Domiciliado en el Quirón Morales, Canampa Sin número Esméter, Tindyagualco, Pasco Y doña Aurora Esperanza Estrada Minaya De Calixto Identificada con dene y número 040-81-900 De 50 años de edad De Estado Civil Casado De ocupación y o profesión empresaria Domiciliado en el Quirón Morales, Canampa Sin número Esméter, Tindyagualco, Pasco Con el objeto de llevar a efecto El matrimonio que pretenden contraer Y para lo cual han sido declarados expeditos Por no tener impedimento Según resolución de fecha 11 de noviembre de 2022 Expedida en el expediente número 1910-2022 Que quedará archivado en esta oficina Después de dar lectura a los artículos del Código Civil Se preguntó separadamente a los contrayentes Si persisten en su resolución de llevar a efecto el matrimonio Y si efectivamente lo celebran Habiendo respondido ambos afirmativamente En nombre de la ley se les declara unidos en matrimonio Extendiéndose inmediatamente Esta acta en la que dejan constancia Que han cumplido todos los licitos que señala la ley Firmando los intervinientes Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 del Código Civil Y si efectivamente lo celebran I spend my life here alone Waiting for your call Cause I can't remember I can't pretend you know All of my love All of my soul Walked by lights So blinding Here on a bed Full of your thoughts I close my eyes I'm trying to find My way home Walked by lights So burning Making my step Out of my door Open my eyes Open my eyes Yo 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 Lo que hago en la ciudad de Córdoba Yo voy a dar los fotos Hacia ti Lo que te explicas para mi Siempre Me ayudas en salir adelante en todo momento No? Y es como algo así, como si no hay una vez que yo te ayudo, que te apagas y yo te lo aprendo. Y yo quiero que en toda nuestra vida sea así. Estamos con todos mis seres, nos amamos con todos mis seres. Y espero que siempre me acompañen en mi vida y que nunca se alejen de mí. Y que me digan por el buen camino, que sé que soy un poco de negrón. Y bueno, sé que juntos vamos a salir adelante. Y yo le conozco, que te amo. Y yo le conozco. Es que nos debemos hacer un claro, que me hace bonitas palabras. Y yo le conozco, que me hace bonitas palabras. Ok. Ok. Hey, Blanc. Amor que mío. Y Blanc te invito a todos mis hermanos y de nuestros hermanos. Prometo estar siempre para ti. ¡Vamos! ¡Gracias! Y si estuviera haciendo van a prender la vela juntos ¡Adelante! Un aplauso Y bueno, nos conocimos en el trabajo hace cuatro años, en el 2018 Todo comenzó con una solicitud de amistad por las redes sociales Estuvimos comunicándonos por ese medio durante dos meses casi Y bueno, nuestra primera cita se dio de acuerdo a una apuesta que hicimos de partida de fútbol En la cual pues yo no tenía ni idea Y aposté y perdí Entonces salimos y obviamente tenía que pagar la apuesta Y entonces, después de varias caminatas Después del trabajo Inició todo Inició nuestra historia de amor De hoy, de la unión de Edgar y Yasme Yo creo que ellos se merecen todo, la felicidad del mundo Yo creo que aquí estamos juntos, todos los familiares acompañándonos Por el primer paso que ellos están eligiendo Que es el matrimonio civil Y posteriormente a esto Seguirá pues el matrimonio católico Yo creo que este paso que ellos están dando Es muy importante para ellos Y por tanto, yo en realidad quedo muy agradecido con todos los familiares Y quiero dar tal vez un abrazo, tal vez de afecto y felicidad A cada uno de mis hijas Gracias Estoy alegre Yo sé que están dando un paso a ser un hogar ¿No? Y quisiera agradecerles también a la, a la concorrente que han tenido, a todos Que sé que vamos a estar abajo en la batalla Estrechando las manos Con una felicidad Que no sea pues, una felicidad eterna, ¿no? Entonces, yo como papá, este Quiero agradecer a este compadre, su madre Valora Muchas gracias por haber este traído A todos los ejados acá A realizar el matrimonio civil Igual manera con madre Estamos presentes acá con padres La familia que todos estamos Muchísimas gracias Muchas gracias A la salud de mis ejados, a la felicidad de ellos Me toca brindar por ellos Salud 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 Dicho esto, quisiera que nos acompañen a todos, que no se vayan por favor al local Que ahí, vamos a celebrar nuestra fiesta Gracias Bueno, hoy me siento realmente muy feliz Es un día muy importante en mi vida, en nuestras vidas Y pues, es un día maravilloso para nosotros No habría palabras para describir lo que siento, cómo me siento en estos momentos, ¿no? Prácticamente estoy casado con la mujer más hermosa del mundo Y sé que va a ser para toda la vida No tendría palabras para expresar lo que siento en estos momentos Bueno, lo que siento por mi esposo es mucho amor Y pues bastante, me siento bastante feliz Y poder compartir nuestras vidas juntos Lo que yo siento por mi esposa es un cariño inmenso Un respeto total Que yo la amo con todo mi ser, con toda mi alma Y yo quiero que, y sé que siempre va a ser así Que vamos a estar en todo momento uno para el otro Y que jamás se olvide que la amo demasiado Bueno, le diría que lo amo mucho Y que es una persona muy importante para nosotros, para nuestra familia Y nada, que lo amo mucho Que la amo, que es lo mejor que me pudo haber pasado Que no me imagino otra vida distinta a la que estoy ahora, ¿no? No me imagino estar con otra mujer, solo solo con ella Que es el amor de mi vida Y lo que yo siempre veo es algo que no puedo describirlo solamente con palabras Ya, vamos ya, vamos ¡Salud! Ya vamos, ya – Ya vamos ya ¡Hora Ashley! ¡Hora Ashley! ¡Hora «Hora» No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bien, continuando, vamos a dar unas pequeñas palabras para los futuros esposos. En primer lugar, el saludo cordial hacia todos, ¿no? Y siempre agradecido porque están aquí en nuestra boda y siempre voy a estar... No tengo muchas palabras que decir. Mejor de todo, ¿no? Mejor de todo, me dejo a la novia. Estoy emocionado, estoy emocionado. ¡Pero, no, novia de todo, me dejo a la novia. Gracias por su presencia y por su presencia y acompañarnos en este día muy especial que es para nosotros. Darles la bienvenida, espero que nos acompañen hasta las últimas consecuencias, como se dice. Y pues que se diviertan, ¿no? A la boda de la boda de Edgar y Yasmin. En realidad, hoy quiero dirigirme ya a mis hijos, que es Edgar y Yasmin. Hoy, hoy pasan a la etapa de los casados, como se dice. A la etapa. Esa etapa es muy importante. Como acaban de mencionar el tisioque, que esto les lleve hasta la muerte. Porque el ser casado es una etapa muy dura. No es fácil. En realidad, va a haber muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas. Pero todo eso, tal vez lo va a superar el amor que ustedes lo tienen. Queridos hijos, muchas felicidades a cada uno de ustedes, que sigan los éxitos. Y en realidad, para terminar, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Amigos, familiares, compadres, que hoy han hecho el esfuerzo, tal vez, de venir muchas personas de muy lejos. Para hacerles alegrar por el cariño también que le tienen a los novios. Quiero agradecer a todos, quedo muy agradecido de cada uno de ustedes. Y como acabamos de decir, quisiera que nos acompañemos aquí a Edgar y Yasmin hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el cariño. Gracias a todos, buenas noches, familiares, compadres, amistades. Gracias acá, en la unión de mis hijos, de Yasmin y de Edgar, agradecido por su presencia. Es el primer hijo que se me casa. Es una emoción grande. No sé, no tengo palabras, pero es único la bendición a mi hija, a Yasmin y a Edgar. No tengo palabras, porque me emociona bastante que todos ustedes, familiares, amigos, compadres, están conmigo. Gracias, muchas gracias. Y Yasmin sabe que soy padre y madre para mis hijos. Eso es todo. Fuertes aplausos a don México. Bien, quiero saludar a toda la concorrencia, y en especial a todos los que se han hecho un sacrificio. Quiero saludarles buenas noches, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Si bien es cierto, estamos en la boda de mi hija y Yasmin, acompañada de mi esposa y mis compadres, que están aquí, presentes, de parte del vierno Edgar. También veo a muchos amigos que han tenido la gentileza, y yo sé que están perdiendo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes y decirles, pues, que hoy vamos a estar hasta las últimas horas. Y yo sé que va a ser la atención bien para algunos, de repente hemos estado un poco esperando a la gente, ¿no? Pero ya empieza la fiesta, la ceremonia, y compadre, gracias por estar con mi comadre Aurora, compadre Adri. Te quiero agradecer, yo creo que hoy estamos acompañados de toda la familia, también de parte de Edda, y como también de parte de mí. Muchísimas gracias, muy agradecido. Fuertes palmas para el padre, el novio y el joven. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, vecinos y compadres, que están presentes esta noche, y amigos y amigas. Les doy una bienvenida a todos ustedes, esperando que ustedes se sientan muy bien. Gracias a Dios, que esta noche podemos estar reunidos en este lugar, que es su boda de mi hija. Y para mí, ¿por qué no decir también? Vas a ser un hijo para mí, que es el divierno Edda. La verdad, es una emoción para mí, como mamá que soy. Y nada más, es decirles gracias por su asistencia a cada uno de ustedes, por sus esfuerzos, cada uno de mis vecinos, muchas gracias. Mi compadre Ale, mi comadre Aurora, también sus hijos, muchas gracias. Y la verdad, me siento tan emocionada, solamente esperar que su presencia, de cada uno de ustedes, estén hasta las últimas consecuencias. Gracias, muy buenas noches. Fuertes palmas para Fernanda Pucho, Portugal. Bueno, primeramente, gracias a todos los que estaban desde un inicio, porque nos estábamos pelando de frío. Luego, dar pase y agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia. Tal vez, no estará al gusto de muchos, pero mil disculpas, tal vez por empezar un poco tarde. Y decir a mis hijados, desearles toda la felicidad del mundo, que Dios bendiga este matrimonio. Son muy jóvenes. Y darles las gracias a cada uno de ustedes, ¿no? Espero que se sientan a gusto. Bueno, soy igual que mi hijado de muy pocas palabras. Gracias. Con mis aplausos, vamos para la madera. Gracias. ¡Gracias. 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 Fuertes los aplausos. Fuertes los atos. Fuertes los aplausos. ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!